Roberto, llegando a Curaçao, sé que trae buenas cosas que decir. Sí, nos bajamos del avión. Exactamente. Cuéntanos los puntos concretos en que se acordaron allá. Bueno, mira, bien interesante porque, como sabrás y muchas personas ya vieron un video previamente, estuvimos en Curaçao, precisamente estuvimos en la sede del síndico, también estuvimos haciendo otras reuniones, estuvimos en los tribunales, estuvimos en la fiscalía. Pero ya es interesante porque surgieron elementos esenciales en lo que es el caso del Banco de Lorinoco. ¿En qué sentido? Recordemos rápidamente lo que ha ocurrido en estas dos últimas semanas. Se le obligó al Grupo Cartera Vargas a presentar demostración fehaciente de la existencia de esas inversiones que señalaban que existían. El último día, 11 de octubre, que fue viernes, a última hora presentaron algo, un correo. Sí, pero fue muy cuestionado. Correo que lo vieron con unas inconsistencias, se las comunicaron al juez y casualmente el día que estábamos allá sale la decisión señalando de que esas inconsistencias constituían algo extraño en cuanto a que el emisor de esa correspondencia que es Farrington dijo, mira, yo no dicté eso. Eso es muy, muy grave. Claro. Dentro de ese contexto, visto el rechazo del síndico y del tribunal de esa, inclusive entiendo que se dudó de la autenticidad de esas comunicaciones que había emitido el supuesto custodio. Estamos hablando de Farrington, allá donde ya he escuchado ese nombre, Farrington Assetman, de Singapur. Así es, así es. Bueno, mira, aquí tenemos, porque mira qué interesante, aquí tenemos la bahía que está allí encurazado. Esto era el edificio, esa foto la tomé yo en esta visita, donde estuvo el banco del Orinoco en el primer piso. Este es el video, bienvenidos todos a verlo, estábamos con varios abogados que también coincidimos en este viaje, está el doctor Vázquez José Gregorio y está el doctor Lucas Rodríguez en representación de intereses de sus clientes que estuvimos allá en la reunión de. Y casualmente, en la oportunidad que estábamos allí, sale la decisión del tribunal, fijando la oportunidad ya para lo que es la... Hay que recordar, y mucho, digamos, no mucho, todos nuestros representados ya tienen también vía escrita, donde le hemos hecho llegar copia de lo decidido por el juez que lleva la quiebra, la copia de la opinión de los síndicos y copia de un escrito que se consignó. Es interesante porque ahí tocábamos el punto de la necesidad del levantamiento del velo corporativo y nada más, que creo que hacia allá vamos una declaratoria de quiebra fraudulenta. Así es, así es. Pero mira qué interesante, porque además hicimos esta pequeña travesura, ¿no? Nos fuimos al mismo lugar que estábamos aquí, tú y yo que siempre ponemos aquí detrás, entonces estuvimos en el lugar de verdad, verdad. Exactamente. Esa travesura está interesante, pero resulta que pongo esta fotografía aquí de Singapur, porque elemento esencial, y tú lo habías señalado, existe estas personas que están aquí que se llama Farringdon. ¿Quiénes son Farringdon? Son una firma especializada en gestión de activos, el manejo de activos. La supuesta inversión o cartera de inversiones la tenía como custodia Farringdon. Resulta que se le ha preguntado a Farringdon sobre si esa comunicación y esas carteras en realidad existen y dijeron desconocen esa comunicación. Algo muy grave. Desconocen la autenticidad de lo que se presentó en Pulasado. Así es, y cuando vean la decisión del tribunal, señala, mira, ellos impugnaron esa, cuando digo impugnamos es que desconocen esa comunicación como proveniente de ellos mismos. Es correcto. Entonces eso es muy grave, porque estaríamos no solamente en este caso de Farringdon, que es de Farringdon, porque también en alguna oportunidad se había hablado que había unos depósitos en Suiza también, que era el famoso Vistra. Eso fue, sí, correcto. Y lo hemos mencionado desde el año pasado. Sí, más de un año. Y Welsen también, que es de Uruguay. Entonces, ¿por qué la importancia de esta? Porque ya no solamente es la responsabilidad en el procedimiento mercantil concursal de quiebra y liquidación, sino que habría otras responsabilidades ulteriores, como lo son, la relativa a la quiebra, si es Frandulente o no, que eso lo decidirá el tribunal. Claro, eso deja agregarle, porque hay que recordarle siempre a ustedes que hemos trabajado mucho por esta vía, ustedes saben, el hecho de que las representaciones inclusive la hemos cuestionado. Tenemos, y se lo hemos dicho a ver al juez, que hay personas que han declarado que le han sustituido por su voluntad y han caído otros en buena fe, etcétera. Todo eso va a tener peso en las decisiones que va a tener el tribunal. Así es, así es. Y aprovechamos y volvemos otra vez a Curazado. Aquí estamos en el Caribe nuevamente. Estuvimos, esta foto la tomé para que estuviéramos compartiendo, porque allí estuvimos hablando varios abogados sobre el caso. Importante, y tomen nota de estas fechas y hechos. ¿Qué va a pasar? Recordemos que estas personas del grupo Cartera Vargas, sus representantes habían solicitado que se extendiese lo que es la reunión de acreedores hasta marzo del 2025. Y se le dijo que no, que eso pudiese ocurrir si se demostraba la existencia de esas inversiones que señalaban que era de 1.500 millones de dólares. Exactamente. No solamente que no son 1.500 millones, no existe esa comunicación siquiera. Entonces, se fijó, porque llega los síndicos y le dicen al tribunal, vamos a continuar, vamos a continuar. Y se fijó el día 6 de diciembre para esa reunión de acreedores. Pero para, digamos, cerrar lo que es esa fotografía, esa determinación de las acreencias, lo cual va a ser hasta el 15 de noviembre. Entonces, amigos que están con haberes y con intereses allí, hay varias situaciones. Los clientes que vinieron hacia nosotros están representados, estamos nosotros allí. Igual ocurre con otros abogados. Claro, sus clientes. Pero hay unos grupos que yo me gustaría que tú fuese el que hablaras de estos dos grupos, aquellos representados por Carelis y otros representantes que lo hemos hablado, y aquellos que todavía no están allí. ¿Qué le podemos decir a ellos? Ahí lo que podemos decir, en primer lugar, los representados por abogados que sin duda son parte de los intereses del grupo Vargas, eso ya desde hace mucho tiempo hemos solicitado que se desconozca su capacidad de voto, sus facultades legales para votar, por una serie de razones únicas que la hemos comentado. Luego vienen los que han sido registrados, porque por motu propio ellos mismos hicieron las gestiones y lograron su registro. A esos señores les pedimos, por favor, háganse sentir en la asamblea personalmente, apersonándose en esa reunión, que será el 6 de diciembre, o a través de un abogado, de los que ya estamos, de los que ya asistimos en todo esto, o un abogado de confianza, que se trasladen a esa oportunidad. Pero queda todavía chance, porque lo sabemos, porque las cifras lo demuestran, de que hay una porción considerable que no se ha manifestado, que no ha registrado su deuda, y estos señores tienen nada más hasta el 15 de noviembre, no puede haber más extensión, dicho por el señor juez, dicho por ya los presentes, y lo que habrá posterior al 15 de noviembre, son las ejecutorias de lo que se decida el 6 de diciembre. Entonces, por eso es que se fijó ese día 15 de noviembre, para que cuando se llegue ya al listado previo, el día 4, el día 5 de diciembre, de antes, ya esté determinado el alcance de cuál es la afectación. Exactamente, es correcto. X número de depositantes repartidos en tales y tales representaciones. Así es. Representaciones, como lo hemos dicho, nosotros llevamos un buen número, otros abogados llevan otros números, háganse asistir por esos abogados, incluso a pesar de que podemos tener algunas, digamos, no diferencias, sino criterios distintos, pero es que los propios síndicos están teniendo sus mandatos, de los cuales ellos le preguntan a las personas si están de acuerdo o no, porque lo que se va a votar es ese plan de composición o su eventual modificación. ¿Qué es lo que puede pasar también? Bueno, señores, que pueda pedirse una prórroga, pero eso jamás, según un artículo específico de la ley de quiebra de corazón, podrá superar las tres semanas. Correcto. Importantísimo. Hemos insistido en la impugnación de aquellas personas que quieren hacer valer unas acreencias, pero son responsables. El propio banco, los propios accionistas, el propio beneficiario final, pretende tener igual voto cuando sabemos que es un tercer orden de prelación. Así es. Lo otro, aquellas personas que nosotros manifestamos que han sido sorprendidas en su buena fe porque a veces ni siquiera talvajes han firmado algunos poderes y pudieran ser representados por esta señora Carelis y otros representantes que están allí, que ella era personal directamente relacionada. Sin duda. Otro de los temas importantes que se van a decidir próximamente, saldrá alguna decisión antes del 15 de noviembre y, por supuesto, antes del 6 de diciembre, es nosotros impugnamos una de las designaciones del miembro del comité de acreedores. ¿Por qué? Por un abierto conflicto de intereses, porque esa persona está dispuesta, pues está allí por la deudora, por la fallida, por el banco fallido. Ya no sería un comité de acreedores, sino acreedores deudores. Claro, entonces es totalmente contra la naturaleza de este tipo de procedimientos. Pero mira, ya que estamos aquí, esta fotografía la tomé yo porque quedé muy cerca de donde estábamos reunidos, casi que montamos las oficinas allí. Esto que está aquí, ¿qué crees tú que es? Para el ojo, un poco conocedor o ni siquiera culturalmente nos pudiéramos aproximar a que eso sería una iglesia, un templo, ¿no? Pues allí está la fiscalía. Allí está el acusador, aquí abajo, el Ministerio Público está allí. Tuvimos oportunidad de visitar, porque nos han dicho que existe ya una denuncia formulada desde el inicio de todo esto, del Banco Central. Porque el Banco Central, como cabeza del sistema financiero y bancario de la isla, no solamente Curazado, sino Sin Martín, presentó una demanda contra, una denuncia contra los administradores y beneficiario final de... Eso fue al comienzo de todo esto en el 2019, cuando a la vez presentó la solicitud de quiebra al Tribunal de Comercio. ¿Y por qué traemos esta fotografía, esta idea? Porque puede ocurrir, y digamos, la tendencia sería esa, que al no haber bienes sobre los cuales ir para esa liquidación, tendría que perseguirse aquellos que estén levantando el velo corporativo a las empresas relacionadas, tendríanse principalmente cartera y su beneficiario final, y la responsabilidad personal directa, que pudiera ser incluso de carácter penal. Sí, 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 claro, eso lo mencionamos también en un programa muy reciente, en el cual dijimos que cuando quedó firme la decisión de la quiebra, se dio impulso a un proceso penal, que había tenido origen justamente por la denuncia que había formulado el Banco Central de Curazado a finales del 2019. ¿Ello no significa que si hay responsabilidad penal, no se pueda seguir tampoco con lo que es la parte patrimonial, la responsabilidad civil? Ya, lo que no, uno es un juicio de quiebre, el otro son las investigaciones penales. Lo que ocurre es que se amplía y, por supuesto, será la determinación de activos, bienes, inmuebles, embarcaciones, aeronaves, lo que corresponda no solamente del Banco de Lorinoco, que sabemos que no tiene nada, digamos, documentalmente probado, pero sí, digamos, a otros agentes muy relacionados. Creo que con esto... No, pero es que ahora viene otro tema bien interesante, porque vamos con lo de las fechas. Entonces, nosotros tuvimos oportunidad de viajar el 29, el 30 estuvimos en el tribunal y en la sindicatura y en la fiscalía, esos fueron esos tres días. Al día siguiente, el 31 de octubre, sé lo que vas a decir. Muchas personas recibieron esta. Dirigidas a los estimados acreedores, pero nótese, y si usted lo recibió, que no vino por parte del Banco de Lorinoco o a la administración del Banco de Lorinoco. ¿Y por qué ello fue así? Porque se advirtió, y nosotros tenemos el video sobre eso, de que una vez que ocurre la quiebra, quien toma la representación real, jurídica, legalmente así establecido, es el síndico. Y eso ha sido hoy, pero desde que existe la idea de la quiebra, y en especial las comunicaciones. Y ya hubo un pronunciamiento de los síndicos diciendo que es ilegal dictar, emanar, firmar cualquier comunicación que no, que en nombre del Banco de Lorinoco. Por eso es que usted va a ver, está usurpando esa función. Entonces, por eso es que vemos que el día 31 de octubre, muchos de ustedes seguramente, y porque nos lo han confirmado, sí recibieron una comunicación de similar contenido en cuanto a acercárseles para hacer una propuesta de un plan de canje de las obligaciones, pero no lo está haciendo el Banco de Lorinoco. Lo hace el grupo Carteras, o la empresa Carteras. Carteras, uno de los accionistas, con el Banco Occidental de Cuentos del Banco de Lorinoco. Entonces, ahí hay un tema bien interesante, y ya lo hemos compartido con otros abogados. ¿Cómo quedan esas representaciones? Imaginemos, imaginémonos, imagínese usted que tiene una creencia, vamos a poner de 100, 100%, 100 mil, o 200 dólares, o 100 millones, 100. Y llega el grupo Carteras y le dice, yo le propongo a usted pagarle de tal o cual manera, en cinco años o dos años, usted me libera de responsabilidad, etc. Y vamos a poner un número redondo por el 50%, ¿no qué? La mitad. Ojo, cada situación es muy particular, y usted accede. El tema es el siguiente, ¿va a ir Cartera a ejercer esos derechos allí? ¿Está afectando o no a la masa? Entonces, nuestra postura, y esa es la que estamos ahorita elaborándola para presentarla en el tribunal, es que, si bien usted dice, mire, yo no quiero concurrir a la quiebra porque llegué a un acuerdo con el acreedor, el accionista mayoritario, eso se desmonta de la masa, tanto para la conformación del voto como para el ejercicio de la votación. Es que tiene hasta razones lógicas que así sea. Así es. Entonces vemos que, pero esto es muy importante. Sí. Si a usted llega algún representante de cartera y le dice, mire, le doy tanto, perfecto. No podemos, o sea, si fue ese cliente de nosotros o está interesado en que nosotros lo asesoremos, vemos cuáles son las condiciones particulares y podemos asesorarlo en eso. Pero importante, ya usted queda fuera de cualquier consideración en la toma de decisiones y el voto tiene que salir de allí. Eso es importante. Otra de las cosas que me llama muchísimo la atención es nos han preguntado y no sé si a ti te han preguntado, Roberto, ustedes están muy atinados en cuanto a la determinación de las responsabilidades de BOD y del Banco de Lorenoco en este caso particular. ¿Cómo queda Banco Nacional de Crédito? Porque son recurrentes las preguntas que nos hacen. Sí, evidentemente, a mí también me han consultado lo que hemos dicho. Mire, en primer lugar, siempre hemos referido al BNC como un tercero de buena fe en todo esto, pero tenemos que ir viendo con cuidado porque a medida que ha transcurrido el tiempo aparecen situaciones que si bien per se no son necesariamente responsabilidades del BNC, ocurrieron figuras financieras, jurídicas, en el cual hubo compra-venta de carteras y allí tiene que establecerse hasta dónde llega el nivel de la liquidación que ocurre ahora con el BOD porque hay inclusive sentencias firmes que no han podido ser ejecutadas, hay situaciones laborales que no han podido ser resueltas, sabemos que se suscribió entre BNC y BOD un fija y comiso para la protección de esas obligaciones. Hay una serie de situaciones que no podemos apresurar, pero pueden haber acciones paulianas. Entonces, en eso estamos nosotros también siendo consultados. No sé si a ti te han... Sí, sí. Yo he tenido oportunidad de evacuar tres, cuatro consultas muy puntuales. Puntuales. Por eso es que sí, estos comentarios que vamos a hacer, por favor, no los tomen como una aplicación a todos los casos porque son totalmente distintos. Claro, claro. Sí hay, digamos, cuando... Recuerde que cuando usted es cliente de un banco, usted es acreedor del banco y el banco tiene deudas para usted. ¿Ok? Él tiene una obligación. Entonces, cuando hubo un traspaso de cartera, esa cartera de la operación bancaria real que existe, ese depósito, la asumió absolutamente BNC. Y lo cumplió aquí. Estamos hablando activo y pasivo en Venezuela. Algo que cuestionamos por otras razones, pero la realidad es que se autorizó una operación de compra-venta, de activo y pasivo en Venezuela. Con ocasión, con ocasión, por supuesto, a esa relación, llamémosla, mercantil-bancaria. Usted tenía una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, un producto financiero. Esas obligaciones en los términos como se asumieron, se asumieron a la plenitud. También es así que usted va para su oficina, etcétera. Pero hay otras, las de carácter laboral, las de litigios que hayan tenido como precedente una relación, sea laboral o sea de otro estilo, como puede ser también mercantil, habrá que analizarla en su contexto. Claro, cada una de ellas, siempre. Hemos puesto a disposición de las personas ese convenio. Por supuesto, en los términos que está redactado, habría que tener una visión jurídica un poco más especializada, que por eso es que nos hemos apoyado con otros abogados que nos presenten esos casos y importante, eso sí lo queremos advertir. Si usted tiene un caso, tiene que estar claro cuáles son los distintos tipos de relaciones contractuales o no, porque hay relaciones jurídicas que no necesariamente vienen desde el contrato, de responsabilidad civil, etcétera, de dónde vienen. ¿Y por qué todo eso? Porque esos bienes pueden quedar afectados para las resultas de la responsabilidad que luego puede ser decidida. Obvio, obvio, es un, cómo decirlo, es un cúmulo de situaciones que vienen, van surgiendo, los consultan, en fin, y ameritan, como ya usted ha escuchado, un estudio muy particular de cada caso, ¿no? Ya se extraen de esos reclamos que estamos haciendo en el proceso de quiebra en Curazado, no en Venezuela, y eso es lo que le estamos diciendo que hay otra posibilidad de revisar cómo quedó toda una situación jurídica, siempre es el punto de vista de los afectados, de los afectados. ¿Qué pasó con todo ese proceso en el cual tienen ustedes una expectativa de derecho que no se ha cumplido satisfactoriamente por una u otras razones? Eso es. Mira, y yo vi que pusiste la cara así cuando apareció esto de Coca-Cola y Pepsi-Cola y que tiene que ver. Que me estaba invitando en una... No, no, mira, resulta que quería meter estas reflexiones aquí porque esta es una de las... Este es un caso real que se utiliza también para analizar temas de ética jurídica en casos judiciales y este edificio que tenemos aquí atrás es la sede de la Corte de Apelaciones del circuito undécimo de los Estados Unidos y decidió en el año 2008 eso está en Atlanta y esto que estamos viendo aquí que es Pepsi-Coca-Cola fue un caso real de una señora este es el caso que se llama Joya Wilson era una señora que trabajaba en Coca-Cola y bueno ya se sentía que estaba explotada trabajando mal en Coca-Cola y pudo hacerse de información muy valiosa de fórmulas comerciales industriales secreto secreto industrial y se lo ofreció buscó una manera de ofrecérselo a Pepsi-Cola a la competencia de Coca-Cola y entonces ¿qué hizo Pepsi-Cola? bueno en vez de caer y comprarla la fórmula etcétera que es competidor se dirigió al FBI se dirigió al FBI montaron toda una entrega controlada y la señora la enjuiciaron porque más allá del tema del secreto profesional y las competencias etcétera y hacerse de un derecho de un dinero mal habido por supuesto está la parte de analizar cuál es el bien jurídico tutelado cuando hablamos en el caso de Coca-Cola Pepsi-Cola era el bien jurídico tutelado era la propiedad intelectual y el secreto industrial en el caso que estamos hablando nosotros porque muchas personas mencionan bueno qué va a pasar con el tema de la quiebra y aquí volvemos a lo de la quiebra si no hay afectados de curazado no hay afectados directamente de esa jurisdicción por eso que son tan laxos pero necesita afectar la credibilidad del sistema la credibilidad del sistema el bien jurídico tutelado es el sistema financiero el sistema bancario los depósitos el respeto que se le tiene a los depósitos la figura propia de la opción y las leyes que allí se le hacen especiales a ellos la invitación como más allá de abogados que estamos encargados del caso particular de estos clientes nosotros nos hemos abocado en la investigación del sistema financiero tú ejerciste en la parte digamos desde la perspectiva del regulador y así como ocurrió en el caso de Coca-Cola determinar cuál es el bien jurídico tutelado los depósitos la banca la sanidad del sistema las comunicaciones tú no puedes pretender agarrar un documento y presentarlo como que viene de un custodio de Suiza y que no va a tener consecuencias es que lo hemos tocado si mal no recuerdo hicimos un pequeño programa de lo que está ocurriendo en el Caribe y hemos hablado como ese modelo de exportación no tradicional venezolana de estilo bancario y tan valias bancos de capital y gerencia venezolana y por supuesto de afectados venezolanos en Puerto Rico en Curacao y si bien estamos precisamente en este preciso capítulo caso extra del tema de Curacao valgan las reflexiones también a la OSIF allá en Puerto Rico eso es una cosa que está actuando para nosotros insistimos que no está actuando de la forma que una propia ley de ello que es la ley de transparencia aplicable en Puerto Rico pues no la están ejecutando todo se está conociendo por prensa y eso nos gusta aquí hay que saber cómo son las cosas la participación ciudadana y la transparencia son principios hoy en día hoy por hoy algo normal en cualquier jurisdicción sobre todo en el país democrático entonces yo creo que tenemos mucho mucho que hacer esto nos ha dado mucho campo bueno estamos entonces de esa cuenta primero de octubre recién llegado la sentencia salió hace par de días y qué va a pasar y quiero y por eso estamos tomando nota de todo esto señores primero de noviembre claro dijiste primero de octubre perdón pero 31 de octubre primero de noviembre 31 de octubre primero de octubre recuerde hasta el 15 de noviembre sí no espera hasta el 15 de noviembre todas aquellas personas pueden contactarnos nos han contactado a los otros abogados también háganlo háganlo presente su presencia callen para siempre lamentablemente sería abdicar estas son las luchas que hay que hacer por otro lado las representaciones atentos porque están por dictarse decisiones muy interesantes sobre lo que era habíamos comentado el miembro impugnado en el consejo en el comité de acreedores también tenemos importante el levantamiento de velo corporativo estábamos preparando trabajando con abogados también especializados en la materia en países bajos y también en el caso de Puerto Rico también pero en términos generales yo creo que hay que abordar esto con la seriedad que amerita el atender el sistema bancario y financiero en general en el Caribe yo creo que con esto bueno lo hemos puesto al día seguimos nuestros representados tienen toda la información aquí estamos aquí estamos y vamos a continuar en profundidad todo lo que venimos haciendo así es y nos vemos entonces el 6 de diciembre en curazado en la sede del tribunal supervisor de la quiebra hasta luego hasta luego y nos vemos en la sede